La polina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque son su ciudad... Buenos días chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal hijo? ¿Qué tal hijita? Bien, vamos a ver hoy día la segunda parte de lo que es polinomio, la parte de productos notables, grados y notación funcional. Tú ya sabes que lo que es examen y emisión, esto es lo que más necesitamos, ¿no? Lo que es la parte de productos notables, grados, es mínimo, notación funcional, de igual manera, puede ser que en la parte de RME quizás, ¿no? Puede ser. Bien, había un problema, y habíamos dado la idea, el chico queda, la número 18, ¿ya? A ver. Habíamos dado la idea, el día martes, era 9 a la X, menos 4 a la X, igual a 6 a la X. Y nos piden que hallemos esto, X más 1, índice de radical, 3 a la X, y raíz cuadrada de 5, menos 1. Ahí está. Bien, vamos entonces a ver, avanzar lo que habíamos hecho ese día un poquito, mira. Habíamos dicho que este 9, tú lo puedes poner como 3 al cuadrado, o sea, de esta forma, 3 a la X, mira, y todo al cuadrado, ¿te acuerdas? Y 4 sería también 2 al cuadrado, pero podríamos poner así, 2 a la X, todo al cuadrado. Y el 6 es 3 por 2, sería 3 a la X por 2 a la X. No te olvides que si es 3 por 2, el exponente afecta a cada uno de ellos. Y luego, ¿te acuerdas? Hicimos un cambio de variable, ¿no? Le llamamos a al cuadrado, menos B al cuadrado, igual a A por B. Bien, ahora, esto que está acá, podríamos pasarlo también a restar, o quizá puede pasar a dividir a cada uno de ellos. Hay varias opciones, por ejemplo, ¿qué pasaría si lo pasamos a restar? Ahí está, menos AB, igual a 0. ¿Es cierto o no que si esto hubiera sido, por ejemplo, más A cuadrado más B cuadrado, y este sigue siendo menos A por B, podríamos haber dicho, ya te, profe, multiplicamos por A más B, ¿no? Para darle la forma de una suma de cubos, como quien va adelantando al tema del producto notable. Ahora, pero lo que sí podríamos hacer es esto, mira. Colocar acá el A cuadrado, menos A por B, y menos B cuadrado. Mira acá, acá tenemos A cuadrado menos A por B. A cuadrado menos A por B. Bien, vamos a recordar algunas identidades notables, por ejemplo. Si tú tienes el A más B al cuadrado, ¿te acuerdas? Era el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y si era con menos, era el cuadrado del primero, menos dos veces A por B, más B cuadrado. ¿Te acuerdas cuando vimos las preguntas de examen de emisión? Habíamos dicho que a Agraria le encanta mucho esta parte. El cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, o el cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo. ¿Te acuerdas? Habíamos hecho ese comentario, que hay que tener bastante cuidado, que a Agraria le encanta siempre esta parte. ¿Qué pasaría si en esta pregunta de la previa le damos la forma? A al cuadrado menos A por B. Acá dice A cuadrado menos dos veces A por B. Entonces, a ver, si le damos esa forma, tendríamos así, el cuadrado del primero, menos el doble, ahí está, el doble del primero, ¿correcto? Y acá viene el segundo, pero ese segundo, tiene que ser de tal manera que al multiplicar, mira, me salga menos A por B. Entonces, sería B medios, ¿o no? Se simplifican los patitos, y sigue quedando A por B. Entonces, acá tienes el cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo. ¿Qué estaría faltando? El B cuadrado, entonces, le vamos a sumar el cuadrado del segundo, y le vamos a restar como un titipón. Y luego, copiamos lo que sigue, ¿no? Menos B al cuadrado, igual a cero. Proje, ¿para qué hacemos todo eso? Entonces, para formar esto, mira, justamente acá, tenemos el desarrollo de este binomio, mira. ¿Y cómo quedaría esto? Quedaría así. A menos B medios, todo al cuadrado. ¿Es cierto o no? Que este es B cuadrado sobre 4. Podemos desarrollarlo, y pasamos al otro lado. Entonces, te quedaría 5B cuadrado, todo sobre 4. Repito. B cuadrado sobre 4. Esto lo podemos pasar a este lado. Y al momento de la suma, tendríamos así, 5B cuadrado sobre 4. Ahora, ¿qué podemos hacer luego? Sacarle la raíz cuadrada, mira. Si le sacamos la raíz cuadrada, tendríamos así, A menos B medios, y al sacarle la raíz, tendríamos, mira, mira, B por la raíz cuadrada de 5, todo sobre 2. Estamos tomando la opción positiva, no te olvides, porque sabes que acá hay más menos, ya está. Y mira, acá veo raíz cuadrada de 5. Ya está apareciendo algo sobre lo que nos piden, mira, raíz cuadrada de 5. Una preguntita. ¿Hasta acá se está entendiendo, chico? Por favor, escribe. ¿Sí? Hay que repetir algo. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, borramos un ratito esto. Y ahora, mira, ¿qué podemos hacer? Esto lo puedo pasar a sumar. Si lo pasamos a sumar... Profesor. Dime, hijita. Profesor, dicen que repito. Ya, perfecto. A ver. Lo que hemos hecho es lo siguiente. Este 9 a la X lo hemos colocado así, mira. Por acá. 9 a la X, tú sabes que es así, mira. 3 al cuadrado, toda la X. ¿Correcto o no? Estos dos se multiplican. Sería 3 a la 2X. ¿O no es así? Pero esto también puedes cambiar la posición. Puede entrar el exponente X y puede salir la potencia 2. Al final, al final es lo mismo, mira. X por 2 sigue siendo 2X. Entonces, le estamos dando de esta forma. El 9 a la X lo vamos a escribir como 3X al cuadrado. El 4 sería igualito. 2 al cuadrado. Cambiamos la posición de los exponentes. 2 a la X, todo al cuadrado. Igual, el 6 es 3 por 2 elevado a la X. No te olvides que el exponente afecta a cada uno de ellos. Sería 3 a la X por 2 a la X. Es lo que hemos hecho acá. Y luego, hemos dicho un cambio de variable. A 3 a la X vamos a llamarle A. Sería A cuadrado. A 2 a la X vamos a llamarle B. Sería B cuadrado. Igual, A por B. Listo. ¿Qué hemos hecho ahora? Este A por B lo hemos pasado a restar. Ahí está, mira. Y luego, hicimos este cambio. Coloqué al menos A por B al medio. Y el menos B cuadrado lo puse al final. ¿Para qué? Para darle la forma de lo que habíamos colocado del binomio suma o el binomio resta. Entonces, aquí le doy la forma. El cuadrado del primero menos el doble del primero, que es A, por el segundo. Ese segundo, ¿cuánto tendría que ser? De tal manera que me salga siempre A por B. Entonces, sería B medios. Al ponerme medios, este 2 con este 2 se va y sigue siendo A por B. Y luego acá tengo el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo. Luego viene el cuadrado del segundo. Como esto le ha aumentado, le vuelvo a quitar el cuadrado del segundo. Y luego copio el menos B cuadrado. Igual a C. Y observamos que todo esto es el desarrollo de un binomio resta al cuadrado. Luego este menos quedaría así. Es menos B cuadrado sobre 4 menos B cuadrado. ¿Qué hicimos? Estos dos lo pasé al otro lado. Si lo paso al otro lado es así. B cuadrado sobre 4 más B cuadrado. Si tú desarrollas esto, te va a salir, pues, 5B cuadrado sobre 4. ¿Lo que hicimos? Le vamos a sacar la raíz cuadrada. O sea, hemos hecho esto. Le sacamos la raíz cuadrada. Se simplifica esto. Entonces, te queda así. A menos B medios. La raíz afecta al 5, al B cuadrado y al 4. Si es al 5, es raíz cuadrada de 5. Si es B cuadrado, sale B. Y si es 4, sale 2. Entonces, esto de acá, borramos. Y aquí también. Y ahora sí, quedó clarijita. Ahora sí se ha entendido, por favor. ¿Sí? Rafael. Dime, dime. Dime, hijo. ¿Por qué no, cuando puse el binomio, por qué no le puse a medios también? ¿Por qué no le puse a medios? Ah, ya. Por esto, mira. Por esto. Tú tienes así. Empieza con A cuadrado. Menos A por B. ¿Estamos o no? Cuando tú le vas a dar la forma de esto, mi hijito. Del A más B al cuadrado. Tú inicias así. El cuadrado del primero, dices. Más el doble. ¿De quién? Del primero por el segundo. El primero por el segundo. Si es menos, igual. El cuadrado del primero. Menos el doble del primero por el segundo. Ya. Tú tienes A cuadrado. Entonces, esto es, pues, el cuadrado del primero. Porque es tu primera letra la que está apareciendo. Menos el doble del primero. ¿Quién es el primero? A. Le llamamos A al primero. Multiplicado por el segundo. Pero el segundo tiene que ser de un valor de tal manera que al multiplicarse con este 2, salga A por B. Entonces, la única manera es que acá sea B sobre 2. Porque a la hora de multiplicar, estos dos se van a simplificar. Cuando tú hablamos sobre este producto notable, siempre hemos dicho así. El cuadrado del primero. Nunca hemos dicho el cuadrado del segundo más el cuadrado del primero. Siempre es el cuadrado del primero. Por eso es que el A, como es el primero, sigue siendo A. Entonces, al B, le hemos dado B medio. Por eso es que en el inicio con A medio. Ahora sí se entendió, hijo. Ahora sí. No, no hay problema, hijo. No hay problema. Borramos esto. Perfecto. Borramos esto también. Bien. Y ahora, esto que está negativo, tú lo puedes pasar a sumar. Ahora, entonces, te va a quedar así. A es igual. Al pasar a sumar, son fracciones homogéneas. Puedes colocar un solo 2. Y al pasar a sumar, puedes factorizar B. Y te queda raíz cuadrada de 5 más 1. Repito. Esto pasa a sumar. Sería más B medio. Fracciones homogéneas. Un solo denominador. Como es B raíz de 5 más B, puedo factorizar el B. Ahí está. Y adentro, ¿qué te queda? Raíz cuadrada de 5 más 1. Hasta acá ha quedado clara la idea, chicos. Por favor, escriban. ¿Sí? ¿Se entendió? No repito nada. Todo bien. Perfecto. Ahora, mira. Ya para culminar el problema. ¿Quién era A? ¿Te acuerdas? A. A era, profe, 3 a la X. Mi hijo, mi hijita, ahí está. 3 a la X. Ya está. Igual. Por acá voy a poner el igual. Ahora te digo por qué estoy dejando tanto espacio. Coloco la raya de fracción. Ahora te digo por qué lo... Proyecto un poquito la rayita de fracción. ¿Quién era B? B era 2 a la X. ¿No? B era 2 a la X. Acuérdate. Ahí está. Multiplicado por raíz cuadrada de 5 más 1 sobre 2. Ya. Ahora viene la explicación. ¿Por qué dejamos el espacio? Observa la pregunta. Nos están pidiendo 3 a la X por la raíz cuadrada de 5 menos 1. Y a eso luego le sacamos este radical cuyo índice es X más 1. Mira hijo. Vamos a construir. ¿Tú qué tienes acá? 3 a la X. Y a su costado de 3 a la X, ¿quién está? Raíz cuadrada de 5 menos 1. Entonces, haz esto. Multiplícalo por la raíz cuadrada de 5 menos 1. Profe, pero estamos alterando la igualdad. Tienes razón. Entonces, como acá has multiplicado a tu lado derecho, debes hacer lo mismo. Entonces, acá también lo multiplicamos por esa misma cantidad. Y ahora sí, se mantiene la igualdad porque tú sabes que este rojo se puede simplificar. ¿Se ha entendido esta jugadita, chicos? Por favor, escriban para continuar. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto, ya. Ahora, mira. Coloco normal 3 a la X. Ya con un solo color. Raíz cuadrada de 5 menos 1. Colocaré 2 a la X. Mi raya de fracción. Ahí está el 2. Y ahora, recordemos, la antesala, producto notable. Esto es una diferencia de cuadrados. ¿O no es así? Repito. Raíz cuadrada de 5 más 1. O raíz cuadrada de 5 menos 1 es una diferencia de cuadrados. Se escribe así. La raíz cuadrada de 5, todo al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Se va a esto. Te queda 5. Menos 1 al cuadrado es 1. Y 5 menos 1, 4. Ah, entonces, esta es una diferencia de cuadrado que vale 4. Ahí está. Y, profe, ¿le puedo sacar mitad? Sácale mitad. Mitad 1. Mitad 2. Entonces, finalmente tendrías 3 a la X por la raíz cuadrada de 5 menos 1. Igual, producto de bases iguales. Se suman los exponentes. Coloco 2 elevado a la X más 1. Acabamos de encontrar ese detalle, ¿no? O sea, que 3 a la X por la raíz cuadrada de 5 menos 1. Todo esto, su equivalente es 2 elevado a la X más 1. Entonces, dime hijo, dime hijita. Esto que voy a marcar, esto que estamos subrayando de verde. Mira, mira, verde. ¿No es esto? ¿O no es así? A ver, algo mentalmente, reemplaza su equivalente. Esto, reemplázalo mentalmente. ¿Se va o no el X más 1 con el X más 1? La respuesta sería 2. Muy bien. Profe, ¿usted cree que Agraria pueda tomar así algo parecido a esto en un examen de admisión? La verdad, si, como ya hemos resuelto todos los exámenes de admisión, te habrás dado cuenta que la posibilidad es mínima. Lo dudo bastante, chicos. Lo dudo bastante. Porque tú has visto ya todos los problemas de examen de admisión de ley exponentes. Y ninguna de esas preguntas de leyes exponentes, yo te he mandado todas las preguntitas de examen de admisión de ley exponente, se asemeja a esto. Entonces, el detalle es, como habíamos hablado el día martes, como este es material de la pre, tú te habrás dado cuenta que cuando practicas el material de la pre agraria, hay problemas que salen así rapidísimos, ¿sí o no? Pero por ahí siempre encuentras uno o dos que están medio operativos, caxiosos, tienen algún artificio, un truquito ya. Entonces, podríamos decir que este es uno de ellos. ¿Cuál es lo que sí Agraria nos va a tomar? Lo que les hemos dicho. Si yo tengo el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, ya sabes, siempre hay que agregar el cuadrado del segundo y luego le quito el cuadrado del segundo. Esto sí lo hemos usado bastante en algunas preguntas de examen de admisión, como en la parte de funciones, en la parte de productos notables, o no es así. Bien. ¿Quedó claro la número 18? ¿Se entendió, chicos? Ahora sí, para poder continuar. ¿Sí? Escriban. Chévere. Muy bien. Entonces, ya lo tenemos esto. Vamos a continuar. Ahora sí, vamos a ver lo que es la parte de productos notables. A ver, veamos por acá. Bien. Borramos esto. Por ejemplo, en la número 9, porque la número 9 es de productos notables. Posiblemente ya lo has hecho. Vamos a comparar la respuesta. La pregunta 9 viene así. X más Y elevada a la 13 más Y elevada a la 13 sobre X es igual a 14. Muy bien. Y mira lo que nos están pidiendo. Nos piden que hallemos la raíz cuarta de X sobre Y elevada a la 13 más la raíz cuarta de Y elevada a la 13 sobre X. Nosotros tenemos esto, mira, como dato. Y esta es la pregunta. Cuando hablamos del tema de productos notables, y eso lo hemos mencionado también en los exámenes de admisión, que hay preguntas en las cuales no necesariamente vas a trabajar con el dato. A veces hay que iniciar con la pregunta. Mayormente te has dado cuenta que todo ejercicio siempre lo trabajamos en función a los datos, ¿sí o no? Eso es lo normal, digamos. Es raro resolver un problema, pero empezando por la pregunta. Pero sí hay, sí hay esa posibilidad. Y acá lo tienes. Si tú te das cuenta, esto que estoy colocando entre nubes, está acá, mira. O no es así. La diferencia es que acá no hay radical. Nuevamente, esta otra que ves acá, está aquí, mira. Y la diferencia es que este no tiene radical. Entonces, la idea sería bajar el grado, es una manera de decir, del índice del radical. O sea, al final desaparecer este 4 y este 4. Porque es más difícil acá decir, ya, le voy a sacar la raíz cuarta, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una opción podría ser elevar al cuadrado, o no es así. Y cuando tú vas a elevar al cuadrado, mira, hijo, mi hijita, te sale el al cuadrado. Pero acá es importante esto, miren, chicos. A veces decimos, profe, esto ya lo sé de memoria, profe, ya estoy cansado de esto. El cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, ¿sí o no? Más el doble del primero por segundo. Y si fuera una resta, igualito, ¿no? El cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, menos el doble del primero por segundo. Es cierto, posiblemente ya estamos cansados, esto ya lo sabemos de memoria. Pero el detalle es que cuando lo tengas al frente en un ejercicio, estas cositas, ya que posiblemente ya lo sabemos de memoria, lo puedas hacer de frente. No entiendo, profe. Por ejemplo, este primer raíz cuarta, vendría a ser tu A. Y esta segunda raíz cuarta, ¿qué vendría a ser? Tu B. Entonces tú puedes decir, el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo. El cuadrado del primero, se va, y te queda raíz cuadrada de X sobre Y a la trece. Porque elevando al cuadrado, ya no es cuatro, ya se vuelve dos. Más el cuadrado del segundo. Ya sabes que ahora ya no es raíz cuarta. Es raíz cuadrada. Y a la trece sobre X. ¿Qué dice luego? Más el doble. Acá viene el detalle. Sería solamente más dos. ¿Por qué más dos, profe? Porque si tú multiplicas A por B, multipliquemos estos dos. Esto no es su inversa. Por lo tanto, el producto siempre va a ser la unidad. No te olvides, siempre va a ser la unidad. Entonces ya de frente pones más dos. Pero todavía, mira, sigue siendo raíz cuadrada. Acá no hay raíz cuadrada. ¿Qué dice, profe? Elévelo al cuadrado. Excelente. Pero no te conviene elevar al cuadrado para luego aplicar el trinomio al cuadrado. Páselo a restar, profe. Ah, es otra cosa. E al cuadrado menos dos es igual a la raíz cuadrada nuevamente. Más la raíz cuadrada. Y ahora, otra vez, vamos a aplicar este producto notable. Entonces nuevamente lo elevas al cuadrado. Mira, al cuadrado. Esto no lo desarrolles. Déjalo así, indicado. No lo desarrolla. Y otra vez. El cuadrado primero se va a la raíz. Más el cuadrado segundo se va a la raíz. Mira la sorpresa, hijo. Mira la sorpresa, hijita. Cuando se va a la raíz. ¿No es esto? Entonces, el cuadrado primero más el cuadrado segundo sale catorce. Más el doble del primero por el segundo. Dos. Porque ya sabes que el producto de estos dos siempre es la unidad. ¿Cuánto sale esto? Dieciséis. Entonces, sácale la raíz cuadrada a dieciséis. Cuatro, profe. Pásalo a sumar. Sácale la raíz cuadrada. Ahí está. Esa sería la respuesta. Entonces, esta pregunta nueve era más que todo recordar este trinomio cuadrado perfecto. Que es el binomio suma al cuadrado. ¿Quedó claro, chicos, el recordatorio? ¿Así te salió? ¿Sí? ¿Se entendió? Pasamos al siguiente. Bien. Entonces, no te olvides. Hay ejercicios en los cuales a veces es necesario empezar por lo que te están pidiendo. Y al final, mira, el dato se ha retrasado. Bien. Entonces, borramos. Sí, dime. Profe, disculpe. Ahí cuando lo eleva al cuadrado no salía catorce elevado al cuadrado. No, bueno. Mira, cuando tú vas acá, eleva al cuadrado, se va a la raíz. ¿O no es así? Acá, eleva al cuadrado, se va a la raíz. Y te queda esto más esto. Bueno, ya lo borré. Era catorce. Por eso de frente pones catorce. Luego viene más el doble de esto por esto. Que siempre vale la unidad. ¿Se entendió, hijito? Porque cuando tú vas a elevar al cuadrado, se va a la raíz. ¿Sí o no? Ya te diste cuenta. Cuando vas a elevar al cuadrado, se va a la raíz. Entonces, te queda estos dos. Pero estos dos, justamente, era dato, ¿no? Valía catorce. Profe. Sí, dime. Dime. ¿Puede operar cuando usted multiplica los inversos y le sale dos, por favor? Sí. Ya, no es un tema. A ver, si quieres en el azul. Era así. Es más el doble del primero, ya. El primero es esto. Ya. Ahí está. Nuevamente acá. Estoy haciendo de acá. Y dije, la raíz cuarta por la raíz cuarta. Leí exponentes, hijita. Una sola raíz. Y si pones una sola raíz, adentro se va a multiplicar el x sobre y a la trece. Por y a la trece sobre x. Ahí está. Y nuevamente, raíz cuarta. Una sola raya de fracción, si deseas. Y colocas. Estos dos se multiplican. x por y a la trece. Y abajo sería y a la trece por x. ¿Qué está sucediendo? El numerador y el denominador son iguales. Entonces, eso sale uno. Sería raíz cuarta de uno. Y raíz cuarta de uno es uno. Entonces, acá hubiera colocado uno. Sino que no lo puse, ¿no? Yo, profesor. Y luego lo mismo. Sería acá. Ahora sí quedó con el micro. Sí, gracias. No, hija. Al contrario. El profesor está justo para eso, ¿no? Para poder ayudarnos. En cualquier inquietud que podamos tener. Bien. Entonces, la número nueve justamente era para recordar el trinomio cuadrado perfecto. Bien. Ahora nos pasamos a la número veintinueve. A ver. Dice x menos uno sobre x es igual a uno. Dice que x es mayor que cero. ¿Ya? Y nos piden que hallemos esto. Q es igual a la raíz octava. Raíz octava. Ya está. Luego acá aparece un paréntesis. X más uno sobre x. Luego aparece x cuadrado. Más uno sobre x cuadrado. Luego x a la cuarta. Más uno sobre x a la cuarta. Más uno sobre x a la octava. Ahí está. Listo. Mira, hijo. Mira, hijita. Por ahí tú dirás, profe, ¿por qué ha dejado un espacio? ¿Por qué no lo ha hecho más junto? Al radical. Tienes razón. Ahora viene el por qué. Mira, acá hay un dato. Si quieres tomarlo como artificio. ¿Qué dice este dato? Que x menos uno sobre x es igual a uno. Yo te hago una pregunta. Si a todo esto, si a todo esto, si a todo esto, mira, 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 mira. Si a todo esto lo multiplicara por la unidad, un poquito exagerado ese uno, altera en algo, chicos. Puedes escribirme, si multiplico a toda esta expresión por la unidad, altera en algo o sigue siendo lo mismo. No, profe. Muy bien. Entonces, acá está el artificio. Este uno, tú lo tienes, mira. Este uno, hijo, hijita, es x menos uno sobre x. Ah, ya. Entonces, este azul va a multiplicar a este negrito. Y mira lo que va a suceder. Lo vamos a colocar por aquí. x más uno sobre x. Luego sigue x cuadrado más uno sobre x cuadrado. Luego sigue x cuarta más uno sobre x cuarta. Ya está. Más uno sobre x octava. Luego le sacamos la raíz octava. ¿Te parece? Ya está. Este problema lo han creado con la finalidad de recordar esto. a menos b por a más b. Producto notable, profe. Diferencia de cuadrados. Ah. Quiere decir que esta pregunta, que es de la preagraria, lo han diseñado con la intención de hacernos recordar la diferencia de cuadrados. Si tú te das cuenta, ayúdame, por favor. Aquí tienes una diferencia de cuadrados. ¿O no es así? Te quedaría entonces x al cuadrado menos uno sobre x cuadrado. Cuando te digo ayúdame, es que esta x es a, uno sobre x es b. Otra vez, esta x es a y uno sobre x es b. Entonces, a cuadrado menos b cuadrado, ahí está. Y luego, podemos juntar estos dos nuevamente. x cuadrado más uno sobre x cuadrado. Bajamos nuevamente. x cuarta sobre uno sobre x cuarta. Más uno sobre x a la octava. Nuevamente. Aquí, mira. Tienes otra vez, otra diferencia de cuadrados. Ahora, el x cuadrado es a. Uno sobre x cuadrado es b. Este x cuadrado es a. Uno sobre x cuadrado es b. Entonces, la respuesta es a cuadrado menos b cuadrado. Sería x a la cuarta menos uno sobre x a la cuarta. Ahí está. Y ahora sí, copiamos lo que sigue. x a la cuarta más uno sobre x a la cuarta. Más uno sobre x a la octava. Nuevamente. Mira, hijo. Mira, hijita. Lo que estoy marcando de verde. Otra vez. El x cuarta es a. Uno sobre x cuarta es b. El x cuarta es a. Uno sobre x cuarta es b. La respuesta es la diferencia de cuadrados. O sea, sería x a la octava menos uno sobre x a la octava. Y a eso vamos a bajarle. Aquí está. Más uno sobre x a la octava. ¿Cuál es la sorpresa? Que se van estos dos. Entonces, u quedaría así. Raíz octava. Que está quedando solamente x a la octava. Se van los ocho. Y te quedaría solamente x. ¿Podría venir este un examen, profes? Sí, se presta. Tiene las cualidades. Pero en un examen de admisión, que quede claro, no vas a hacer así como he hecho. Muchos pasos estamos haciendo. Si lo puedes hacer mentalmente, hazlo, hijo. Y si se puede, con la práctica, ¿no? En tu mente nomás, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, se va. Me queda x octava, se va. Refrente x. Y lo haces el problema quizás en menos de un minuto. Pero a ese nivel debemos llegar. No te olvides. En un examen de admisión yo no puedo hacer esto. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. A lo mucho debo llegar a 3 pasos. El tercer paso, ¿sí? 1, 2, 3. El tercer paso debería ser prácticamente para ya yo marcar mi clave. Entonces, salvo que ya el problema sea muy operativo. Bueno, podríamos hacer 5. Pero la idea es eso. Bien. Hasta acá quedó claro este problemita, ¿sí? Para pasar al siguiente, chicos. Escriban, por favor. Sí, perfecto. Entonces, el problema 29 lo diseñaron para recordar netamente diferencia de cuadrados. Nada más, ¿no? Pura diferencia de cuadrados era el problema 29. Ya está. Vamos a ver ahora el problema 28. En el problema 28, el ejercicio 28 ahí está, te dan como esto, como dato. A elevado a la 4N más A elevado a la menos 4N igual a 34. Este es el dato. Y mira lo que te piden. A a la N menos A a la menos N. Tiene un parecido al problema 9. ¿Te acuerdas? El problema 9 de productos notables. Mira. Esto es lo que me dan como dato. Y esta es la pregunta. Correcto. En el problema 9, ¿te acuerdas? Acá estaba el dato y acá estaba la pregunta. Y nosotros empezamos a trabajar por la pregunta, ¿sí o no? Aquí es algo parecido a la 9. Hay que bajar el grado, mira. ¿De qué grado está aquí? El exponente 4N. ¿Y acá qué ves? N. ¿Qué exponente ves acá? Menos 4N. ¿Y acá qué ves? Menos N. Entonces la idea es desaparecer este 4 y este otro 4. De tal manera que quede así. Y para eso vamos a ayudarnos nuevamente como herramientas del binomio suma al cuadrado, que era el cuadrado de primero, más el cuadrado de segundo, más el doble de A por B, como herramienta. Y también del A menos B al cuadrado, que es el cuadrado de primero, más el cuadrado de segundo, menos dos veces A por B. Estos dos productos notables que acabo de escribir son los que vamos a utilizar, mira. ¿Cómo? La idea acá dice A a la 4N más A a la menos 4N. Ahora la pregunta es, ¿cuál voy a usar? ¿Por qué, profe? Porque mire, aquí yo veo suma de cuadrados, ¿sí? Y acá también veo suma de cuadrados. La pregunta, profe, ahora es, ¿cuál vamos a usar? O el primero o el segundo. A ver, vamos por partes. A elevado a la 4N, tú lo puedes poner así. A a la 2N, mira. Y todo al cuadrado. Más A a la menos 2N y todo al cuadrado. Ya está. Y acá dice que es igual a 34. Ahora te decimos el por qué dejamos el espacio. Bien. Acá, ¿qué tienes, hijo? Hijita, suma de cuadrados. Si hablamos de suma de cuadrados, tienes dos opciones. El azul y el verde. El azul y el verde. La pregunta es, ¿cuál voy a usar? ¿El azul o el verde? A ver, hijo, el verde me dice por acá. Ya, el verde. Pero hay un problema. Si usamos el verde, te va a salir esto, ¿sí o no? No está mal tu idea. Pero el problema es que debe salir con A a la N. Y no va a salir con A a la N. Va a salir con A elevado a la 2N. Ahora, ¿es cierto o no? Que cuando decimos el doble del primero por el segundo, ¿quién es acá el primero? El primero es este. ¿O no? Y si yo lo multiplico por el segundo, ¿es cierto o no, chicos? Que este producto de bases iguales se suma a los exponentes. Sería A a la 0. Y A a la 0 vale 1. O también puedes hacer esto. A a la 2N. El exponente negativo. 1 sobre A a la 2N. Quedamos que cada vez que yo multiplique una cantidad por su inversa, porque esto es inversa, siempre sale, ¿qué? La unidad. O no es así. Acá está, mira. Quiero llamar a la demostración, mira. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué no elijo el verde? ¿Y por qué voy a elegir el azul? Acá tengo el cuadrado primero y el cuadrado segundo. Voy a elegir el azul por lo siguiente. Acá voy a colocar más el doble del primero por el segundo. El primero es A a la 2N. Por el segundo. A a la menos 2N. Y acá le voy a sumar 2. Más 2. Esto ya no lo escribo acá, porque tú ya sabes que esto vale 1. Y ahora mira lo que va a suceder. Todo esto es o no A a la 2N más A a la menos 2N, pero todo al cuadrado. Y acá me sale cuánto? 36. 36. Y cuando yo le saque la raíz cuadrada, ¿cuánto sale la raíz cuadrada de 36? 6. ¿Qué hubiera pasado si yo elegía el verde? Acá hubiera puesto menos. O no es así. Si elijo el verde, ¿ah? Menos. Y acá hubiera hecho 34 menos 2. Y 34 menos 2 me sale 32. Y si le saco la raíz cuadrada a 32, tú ya sabes que no sale exacto. Por eso es que no te conviene usar el verde todavía. Te conviene usar el azul para que la raíz cuadrada sea exacta. Entonces aquí te quedaría así, mira. A a la 2N más A a la menos 2N igual a 6. Pero todavía no llego. Dice 2N menos 2N. Acá dice N. Todavía hay que seguir bajando el grado. Entonces quiere decir que esto ahora le vamos a la forma, mira. Sería así. Otra vez. El cuadrado del primero. Mira hijo. Mira hijita. El cuadrado del primero. Más. El cuadrado del segundo. Voy a dejar un espacio. Y ahora haremos la pregunta. ¿Voy a usar el azul? ¿O voy a usar el verde? Ahora sí. El verde. Muy bien. Porque acá vas a colocar menos el doble. Del primero. Por el segundo. Pero acá menos. Porque ya sabes que esto vale 1. Y ahora sí. Todo esto de acá. Es A a la N. Menos justo lo que querías. Mira hijo. Mira hijita. Menos A a la menos N. Todo al cuadrado. Igual a 4. Sácale la raíz cuadrada. Entonces. Esto vale. 2. ¿Sí o no? Si le saco la raíz cuadrada. Eso vale. O sea que el problema. 28 chicos. Era. Para. Utilizar. Estos dos productos notables. No te olvides. Cada vez que tengas suma de cuadrados. Tú puedes sumar. Más el doble. O menos el doble. Y esto mayormente lo vas a usar. Cuando tú quieras bajar el grado. Digamos. Bien. Hasta acá. Quedó clara la idea chicos. Por favor. Escribe. Para pasar al siguiente. ¿Sí? Profe. Dime. Dime. Profe. Podría repetir. Por favor. Ya. Como no. Como no. Bien. Vamos a. Nuevamente. Cuando nosotros hemos visto los. Exámenes de admisión. Habíamos dicho lo siguiente. ¿No? Que a Agraria. Disculpa que sea repitiente. Le encanta mucho esta parte. El cuadrado del primero. Más el doble del primero por el segundo. O el cuadrado del primero. Menos el doble del primero por el segundo. ¿No? Y luego. Nosotros siempre teníamos que acá. Sumar el cuadrado del segundo. Y restar el cuadrado del segundo. Aquí igualito. Sumar el cuadrado del segundo. Y restar el cuadrado del segundo. Ahora aquí. En este problema. Se presenta la otra opción chicos. Cuando ahora Agraria. Te da la suma de cuadrados. Cuando Agraria nos da la suma de cuadrados. Tenemos dos caminos para elegir. Dos opciones. Primera opción. Que a la suma de cuadrados. Le suma más el doble del primero por el segundo. O a la suma de cuadrados. Le resta menos el doble por el primero. Y siempre el alumno dice. Profe. ¿Cómo yo voy a saber? Si voy a sumar el doble. O voy a restar el doble. Mayormente la pregunta. Es la que te va a soplar. Observa. Aquí tenemos. A a la 4n. Más. A a la menos 4n. Igual a 34. Quedamos. Que para este problema. Vamos a usar. Esto. Que es el trinomio cuadrado perfecto. El binomio suma al cuadrado. Y el binomio resta al cuadrado. Primero le damos la forma. Esto. Como decir. El cuadrado del primero. O sea. A a la 2n. Todo al cuadrado. Si tú lo verificas. Sigue siendo 4n. Más. El cuadrado. Del segundo. Ahí está. Igual. A 34. Y acá es donde yo debo saber. Si voy a colocar. Más el doble. O menos el doble. ¿Por qué colocamos. Más el doble? Y no te olvides. Que toda cantidad. Multiplicada por su inversa. Siempre va a ser la unidad. Cuando yo acá. Le sumo. Más el doble. Me doy cuenta. Que aquí. Al sumar. Más el doble. Me sale. Un número. Que es 36. Y este número. Justamente. Tiene que. Raíz cuadrada. Exacto. ¿Qué hubiera pasado. Si usaba yo el menos? Si yo hubiera colocado. Aquí el menos. Mira. Así. El menos. El doble. Acá me hubiera salido. 32. Y cuando yo le saque. La raíz cuadrada. Esto hubiera quedado así. Raíz cuadrada de 32. O 16 por 2. 4 raíz de 2. Y me complico. Porque nuevamente. Voy a tener que elevar otra vez al cuadrado. Entonces. En estos casos. Siempre la idea es que al momento de sacar. La raíz cuadrada. Siempre preferencia te salga. Un número exacto. Por eso es. Que aquí. Que lo que hicimos. Borramos esto. Lo que hicimos fue. Sumarle. A ambos. Más el doble. Del primero por el segundo. Acá igualito. Si desea. A a la 2N. Por A a la menos 2N. Ya sabes que esto siempre sale 1. Y acá tendría pues. 36. Y al sacarle la raíz cuadrada. Me sale 6. Y ahora sí. Tengo A a la 2N. Más A a la menos 2N. Todavía no llego a lo que quiero. Y de encima acá dice negativo. Entonces. Otra vez hacemos lo mismo. El cuadrado del primero. Más. El cuadrado del segundo. Y ahora la pregunta es. Tengo la suma de cuadrados. ¿Cuál voy a elegir? Más el doble. O menos el doble. Acá sí. Voy a ver la pregunta. ¿Qué me piden? La resta. Ah. Entonces ahora sí. Le voy a restar menos el doble. Del primero por el segundo. Al 6 también le resto menos el doble. Y justamente sale. Ahí está. La resta. Al cuadrado. Y esto sale 4. Sacándole la raíz cuadrada. Justamente la respuesta me sale. Hay que tener bastante cuidado. Con este tipo de ejercicio. Por ejemplo. Esto sí podría ser un modelo. De examen de admisión. Ya. Perfecto hijito. Muy bien. Ahora sí. ¿No? Podemos borrarnos chicos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Borremos esto entonces. Borremos también el de acá. A ver. A ver. Para ver el siguiente. Bien. Ahora sí. Vamos a ver el siguiente. ¿Qué nos dice? El siguiente. El siguiente es. La 31. 3A. Y nos dan así. Si. 3A. Más B. Más C. Es igual a 7. Y por acá. Y por acá me piden que hayamos. Q igual. Hay una radio de fracción. 27A al cubo. Más. B menos 5. Todo al cubo. Más. C menos 2. Todo al cubo. Y acá abajo es. A. Por B menos 5. Y por C menos 2. Listo chicos. Nos están pidiendo. Que hallemos el valor de Q. Para eso vamos a recordar lo siguiente. Cuando hablamos de productos notables. Vamos a hablar. De unas identidades. Que se le llaman las condicionales. Condicionales. ¿Cuáles son esas condicionales? Dice así. Si. A. Más B. Más C. Es igual a 0. Entonces. Se cumple esto. Que. A al cuadrado. Más B al cuadrado. Más C al cuadrado. Es igual a. Menos 2 veces. A. B. Más B. C. Más A. C. Esa es la primera. Condición. La primera condicional. A. Es la primera. Estamos hablando. En el tema de. Productos notables. ¿Ya te recordaste? ¿Sí? Sí, profe. Y la otra es. Nuevamente. La misma condición. Si A. Más B. Más C. Es igual a 0. ¿Qué se va a cumplir? Acá se va a cumplir lo siguiente. Que A cubo. Más B cubo. Más C cubo. Sí, profe. Ya me estoy. Ya me estoy recordando. Ah, muy bien. Me alegra bastante. Y acá. Tenemos la segunda. Condición. Estas son las dos. Que debes aprenderlo. Y tenerlo siempre. Presente. Profe. ¿Y eso qué tiene que ver con el ejercicio? Porque acá dice que la suma vale 7. No dice que vale 0. Tienes razón. La suma dice que vale 7. No vale 0. Vamos a ver. Pero, ¿qué podemos observar por acá? Por aquí observamos a la letra B. Y por acá también está B, mira. Y por acá también B. Pero al costado de ese B está un número. Menos 5. ¿O no es así? ¿Qué más puedo observar? La letra C. Y por acá también está C. Mira, hijo. Mira, hijita. Y también está C. Pero al costado de ese C, ¿quién está? Menos 2. Acá está 5. Y acá está 2. ¿Qué número es este? 7, profe. Ah, ya. Pregunta, chicos. Podría ser esto, mira. 3A más B más C. 5 y 2 me da 7. ¿Sí o no? Ya. En lugar de 7, podría colocar así. ¿Qué dices? ¿Altero en algo? No. Sigue siendo 7, mira. Pero puedes hacer esto. Al costado de B, ¿quién está? Menos 5. Al costado de B, menos 5. Ah, entonces, pásalo al costado de B. Al costado de la letra C, menos 2. Al costado de la letra C, menos 2. ¿Qué está acá? 2. ¿Puede pasar o no? Entonces, si hacemos esa jugadita, mira, mira. Me va a quedar así. 3A más, pásalo a restar B, menos 5, más, pásalo a restar C, menos 2. Mira, hijo, mira, hijita, igual a 0. Ahora sí, ahora sí, repito, ahora sí, la suma es 0. Y si la suma es igual a 0, entonces estás en las condicionales. ¿Pero cuál vamos a usar? ¿La primera o la segunda? A ver, escribe, hijo, ¿cuál debo usar? ¿La primera o la segunda? ¿Qué dices tú? Vamos, chicos, escribe. Muy bien, la segunda. Profe, no entiendo por qué mis compañeros dicen casi todo la segunda a la segunda. Debe ser por esto, mira, hijo, debe ser por esto, hijita. ¿Qué ves acá? B menos 5 al cubo. ¿Qué ves acá? C menos 2 al cubo. Y tú sabes que 27A al cubo es este, ¿no? 3A, todo al cubo. ¿O no es así? 3A al cubo, 27A al cubo. Ah, entonces acá ves suma de cubos. Ah, tienes razón, mira. Suma de cubos. Bueno, entonces debemos usar, buena, la segunda. Esta debes usar. Si vas a usar esto, ¿qué dice? La suma de los tres es igual a cero. ¿Qué se cumple? A al cubo. O sea, el primero al cubo, más el segundo al cubo. Y debe ser igual a tres veces el primero, que es A, en este caso el primero es 3A, por B, que es el segundo. B menos 5, y por C, que sería el tercero, C menos de eso. Dime hijo, dime hijita, esto que está acá, esto que está acá, que se llama numerador, numerador, ¿no es este? ¿Qué dices? Eso no es este numerador. Sí, profe. Ah, ya pues. Si eso es el numerador, reemplázalo por su equivalente. ¿Cuál es su equivalente de esta suma de cubos? Acá está. La respuesta sería tres veces, 3A, por B menos 5, por C menos 2. ¿Sobre quién? Sobre A, B menos 5, y C menos 2. Te habrás dado cuenta que se va el A, se va B menos 5, se va C menos 2. Finalmente la respuesta sería 9. Bueno, ahí estaba la utilidad justamente de estas identidades condicionales. Muy bien. Hasta acá quedó clara la idea para pasar al siguiente, por favor. Sí, escribe. Sí, queda perfecto. Entonces, no nos olvidemos de estas condicionales. Dígito, de hija. Borramos entonces la 31, ahí está, que era de productos notables. Por aquí también la condicional, que era el recordatorio. Ahí está. Bien. Y veamos ahora el siguiente. El siguiente es justamente para recordar notación funcional. O sea, cada vez que veas ejercicios como la número 27, estás en este tema. Dice así, P de X más 2 es igual a 6X más 1. Y luego me dan P, otro dato más, de F de X es igual a 12X menos 17. Y me piden, AIE, F10. Nos están pidiendo que AIEM, chicos, F10. No sé si esto ustedes lo ven en la parte de RM, porque también, por ejemplo, si hablamos de San Marco, Villarreal, Callao. Estas cositas lo ven mayormente también en RM. Tú te das cuenta que en Agraria no es muy común estas preguntas. Estamos hablando en las seis preguntas del curso de Álcarra, que quede claro. Por eso que más común es producto notable. Bien. ¿Cómo hacer esto? Mira. Te dan dos datos y te piden esto. ¿Es cierto o no? Que si yo quiero hallar F de 10, necesito tener, pues, su notación o no es así. Me explico. Por ejemplo, si yo pusiera así, F de X, 4X más 13, me ocurre. Mira, ahí está la notación. Y yo te pido, por ejemplo, F de 5. Te pido F de 5. ¿Qué tienes que hacer? Reemplazarte, profe. Donde vea X, coloco 5. Donde vea X, coloco 5. Y al final esto sale 23. Pero hay un problema, que acá no está. La notación de F de X no está. Entonces, nosotros tenemos que crear esta notación. Buscar esta notación para de esa manera poder hallar, ¿qué? F de 10. Entonces, ¿cómo vamos a usar estos datos? Por ejemplo, tú ves acá P de X más 2. O no es así. Otro ejemplito, ¿ya? Para que me puedas entender. Por ejemplo, si yo tuviera P de X igual a 2X menos 3. Y te pido P de R. Te pido P de R. ¿Cuál sería la respuesta? Fácil, pues, profe. Donde vea X, coloco R. Ah, ya. Entonces, la respuesta de P de R es 2R menos 3. Esa sería la respuesta. Pero para yo hallar el P de R, necesito tener un P de X. Mira, un P de X. Y acá no lo tengo. Acá dice P de X más 2. Entonces, nosotros necesitamos desaparecer a este más 2. Ya, pero, profe, bórrelo. No, 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 no. ¿Cómo lo voy a borrar? Tengo que desaparecer a ese más 2. Transformarlo así. Porque si hago esto, ya puedo encontrarlo. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Vamos a escribir P de X más 2. Como queremos que el 2 no esté, ya pues, réstale 2. Réstale 2. Ah, ya. Profesor, si hubiera sido X menos 3, menos 3, le sumas 3. Ah, ya. Perfecto. Luego acá veo 6. Pero al restarle 2, estamos alterando la igualdad. Ah, entonces quiere decir que al otro lado, también le vas a restar 2. Pero mira a quién se resta 2. Se resta 2, no a 6X. No al 6X, sino a la variable X se le resta 2. Ya, entonces guíate por los colores para que me puedas entender. Y al hacer eso, justamente, mira hijo. Mira hijita, se va lo que querían. Y nos va a quedar finalmente P de X. Ahí está la anotación. 6X menos 11. Porque esto vale 12. Le sumo la unidad, me queda menos 11. Por fin hija, por fin hijito. Ya tenemos la anotación de P de X. Que es lo que queríamos decir, para luego reemplazar. Y ahora sí, ya hemos usado este dato. Usemos el segundo. ¿Qué dice el segundo? P de F de X. Ah, entonces, ¿qué opinas? Donde veas la variable X. Mira hijo, mi hijita. En lugar de la variable X. En lugar de la variable X. Vas a escribir el F de X. Mírate por el color. Esta X también me va a borrachito. Ahora sí, repito. En lugar de esta X. Y en lugar de esta X. Escribe F de X. Entonces lo hacemos, mira. Pongo P. Y en lugar de la variable X. ¿Qué voy a colocar? F de X. Ahí está. Ya lo estoy colocando. En lugar de la variable X. 6. En lugar de la variable X. ¿Qué voy a colocar? F de X. Ahí está. Ya está. Y a eso le vamos a restar 11. Pero hay una pequeña sorpresa. Conocemos cuánto vale P de F de X. ¿Cuánto vale P de F de X? Acá está. 12X, profe. Menos 17. 6 veces. F de X. Menos 1. Esto pasa a sumar. Entonces sería 12X. Si pasa a sumar. Sería menos 6. Igual a 6 veces. F de X. ¿Qué le puedo sacar? Sexta. Sería 12X menos 1. Igual. F de X. Ahora sí, hija. Ahora sí, hijito. Ya tienes la notación de quién. De F de X. Algo parecido a esto. F de X. Y ahora sí. Ya podemos hallar F de 10. ¿Acá qué vas a colocar? 10. 2 por 10, 20. Menos 1, 19. Bien. Ahí está. A esto que acabo de hacer. Se le da el nombre de notación funcional. Hasta acá quedó clara la idea. Por favor, escribe. ¿Sí? Pasamos al siguiente. Perfecto. Entonces, esto era un recordatorio, ¿no? Para poder recordar cómo trabajar esto, ¿no? Bien. Como dije, en examen de emisión, hasta ahora, esta parte no está tomando agraria, que quede claro. Falta saber que en RM sí, ¿no? No sé. Tendría que ver los exámenes de emisión, ¿no? De razonamiento matemático. Pero, como te digo, esto mayormente, si hablamos de San Marco, Villarreal, Callao, sí lo tomo. No, no te preocupes. Todo esto, mira, ya está acá. Ahora lo mandamos, ¿no? Para que tú, por el código, creo que te dan, de esa manera tú lo puedas imprimir o lo puedas tener en el claro. ¿Ya? Ya está todo. Mira, por ejemplo, no sé si lo puedes observar. ¿Ya? Bien detalladito está. Tejito, no te preocupes. Bien. No te preocupes. Bien. Vamos ahora sí con el siguiente. A ver. Vamos con el siguiente. En la número 26. Otra pregunta de notación funcional. Me dice así. P de X es igual a X sobre 1 más X. Luego nos dan F de X, que es 1 sobre 1 más X. Luego nos dan G de X. O sea, nos están dando como dato tres notaciones. P de X, F de X y G de X. Vamos a ver cómo se utiliza eso. Y luego te dan otro adicional, que es así. P, paréntesis, F, paréntesis, G de X. Cierro y cierro. Dice que esto vale 1 sobre 27. ¿Qué nos están pidiendo? Lo ponemos por acá. Nos pide que haya X. X. Nos están pidiendo que hayamos el valor de X. Ya está. A ver. Vamos a ponerle así de color verde al primer paréntesis. Ya, para que lo puedas apreciar mejor. Al segundo paréntesis le vamos a poner de azul. Y el otro lo dejamos de negrito. Ya está. Este es el dato que nos dan. Miren, chicos. Siempre partiendo de lo que hemos hablado, ¿no? Recordatorio. Si yo tengo P de X igual a 5X más 3. Y yo quiero hallar P de menos 1. Quiero hallar P de menos 1. ¿Qué hace siempre? Donde vea X coloco menos 1. Donde vea X coloco menos 1. Siempre hay que reemplazar. Partiendo de esto, para poder entender. Donde vea X coloco menos 1. Acá te dan G de X. Pero acá veo F de X. Entonces, podríamos construir... ¿Qué dices tú? Esto primero. Vamos a construir la notación de F G de X. Y vamos a tomar aquí. Donde vea X. Mira, hijo. Dijita. Donde vea la variable X. ¿Qué voy a colocar en su lugar? G de X. Repito. Esta F. Es esta F que ves acá. G de X. Entonces, acá vas a colocar G de X. Y acá G de X. Bien. Entonces, empezamos. Usando esto. Vamos a usar primero esto. ¿Ya? Coloco acá F. En lugar de X que voy a colocar. G de X. No te olvides. Ya estoy formando esa notación. Es igual. 1. Porque está el 1. 1. Porque está el 1. Más quién. En lugar de X. ¿Qué vas a colocar? G de X. ¿Pero cuánto vale G de X? Ayúdanme, ayúdanme. X, profe. Entonces, ponle de frente y ya. Ahí está. Repito. En lugar de esta X. Coloqué G de X. Igual. Igual. 1, 1. Raya de fracción. Raya de fracción. 1, 1. Más, más. En lugar de X que voy a escribir. G de X. En tu mente. Escribe G de X. ¿Pero cuánto vale G de X? X. Ayúdanme. Entonces, esto ya ha sido utilizado también. Los dos ya hemos utilizado. Hasta acá queda clara la idea, por favor, antes de continuar. ¿Se ha entendido hasta ahí? Escriban, por favor, chicos. Sí. Sí. Perfecto. Entonces, ya tengo F de G de X. Igual a esta expresión. Ya usé el segundo. Y ya usé el tercero. ¿Cuál falta usar, hijo? Hijita. El primero, profe. Ah. Entonces, mira. Mira, mira, mira. En lugar de esta X. En lugar de esta X. En lugar de esta X. De color verde que le estoy pintando. ¿Qué vas a escribir? Todo esto. Todo esto. Esto que estoy poniendo entre cuatro puntos. ¿Dónde lo vas a escribir? En lugar de X. Y en lugar de X. Y en lugar de. ¿Para qué, profe? Porque al hacer eso, mira. ¿Vas a llegar a esto o no? No sé si te habrás dado cuenta. Entonces, pongo P. Pongo P. Paréntesis. Y en lugar de X. Escribo todo esto. Entonces, lo escribo con su mismo color. F. Luego pongo. G de X. Cierro el paréntesis. Eso es X, ¿ah? Esto es X. Entonces, cierro con negro. Es igual. Raya de fracción. Porque ahí está la rayita. Y en lugar de X. ¿Qué voy a escribir? Todo esto. ¿Sí o no? Pero. Repito. Todo esto es esto. Vamos a hacerlo ya. Para que no. Para que no. Un pasito más me importe. En lugar de X. Escribo esto. ¿Ya? Porque no vaya a ser que por ahorrar espacio. Por ahí. No entendemos. Bien. Y luego pongo el 1. Ahí está el 1. Pongo el más. Y en lugar de X. Escribo todo esto. Nuevamente. F. Ahí está. Y G de X. Ahí está. Hasta acá ha quedado clara la idea. Por favor, escribe. ¿Sí? ¿Se está entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Listo, hijo. Luis, hijita. Tú ya sabes que esto tiene un valor. ¿Cuánto vale? 1 sobre 27. Ponlo entonces. 1 sobre 27. Todo esto es dato. No lo digo yo. Acá está, mira. 1 sobre 27. Debe ser igual. Raya de fracción. ¿Cuánto vale F de G de X? Acá está. 1 sobre X más. Ah, ya. Entonces pones. 1 sobre 1 más X. Ahí está. ¿Correcto? Luego escribes el 1. Más. ¿Cuánto vale F de G de X? 1 sobre 1 más X. Ah, y entonces nuevamente. 1 sobre 1 más X. Ahí está. Listo. Y acá podemos seguir operando. Mira. El de acá sigue siendo igualito. Sigue siendo 1 sobre 1 más X. O no es así. Acá tú sabes que está la unidad. Ah, ¿qué tienes? Fracciones heterogéneas. Operen aspa. Esto por esto y esto por esto. Te saldría X más 2. Sobre 1 más X. Por extremos y medios. Se va. Finalmente, ¿qué te va a quedar? 1 sobre X más 2. Entonces, 1 sobre 27 es igual a 1 sobre X más 2. Haz una simple analogía. Esto debe ser igual a esto. Entonces, ¿cuánto vale X? 25, profe. Muy bien. ¿Por qué, ah? Porque 25 más 2 te da 27. Ahí. Ahora sí quedó claro, chico. Por favor, escribe. ¿Se entendió? Para pasar al siguiente. Sí. Perfecto. Entonces, a esto le llamamos notación funcional. ¿Ya, hijo? Borramos entonces. Borramos esto. Aquí. Ahí está. Borramos aquí. Ahí. Bien. Veamos el siguiente. Ya está. A ver. El siguiente es la número 30. Estamos regresando a productos notables. Nos dan estos datos, mira. Dice Z más Y por Y. Ahí está. Y Z más X. Ahí está. ¿Correcto? A ver. Z más X. Acá me han puesto Y más Z. ¿Correcto? Y Z más Y. Perfecto. Bien. A ver. Me parece que acá es como si fuera A más B. B más C. Ahí está. Creo que estaría faltando. Acá me parece que es así. Un error de letras. De digitación. Ahora sí, ¿no? Z más Y. Y más X. Y Z más X. ¿No? Bien. Dice que esto vale 60. ¿Ya, chicos? Y luego nos dan así. ZY más Y. Z más ZX. vale 11. Entonces, acá también debe ser así. ¿Correcto? ¿Ya? Z, Y. Y por X y Z por X. Vale 11. Y luego nos dicen que X por Y y por Z vale 6. Ahí está. Esos son los tres datos que nos dan. Y nos dicen. Y nos piden. Y. Q es igual. Hay dos rayas de fracción. Ahí está. Acá está dos. Acá está el tres. Suma de cuadrados. Suma de cuadrados. Y acá. Suma de Q. Ahí está. Perfecto. Miren, chicos. Esta es la pregunta 30. De producto notario. Si hablamos de examen de admisión. Algo parecido a esto. Yo te diría que quizás no pueda venir. Pero ahora sí. Creo que podría haber una posibilidad. ¿Por qué? Cuando hemos visto los exámenes de admisión. Te voy a hacer recordar nomás. En el 2015. Creo que fue mes de marzo. Si no me equivoco. Y esta misma pregunta. Se tomó el 2019. Creo que también el mes de marzo. Y cuando esta pregunta vino fue cuando el alumno, el postulante, tenía que necesariamente usar este producto notable. Que nosotros le llamamos la identidad de Gauss. Agraria tomó la aplicación de la identidad de Gauss. Esto es A más B, más B, más C, y luego viene al cuadrado, más B cuadrado, más C cuadrado, menos A, B, menos B, menos B, C, menos A, C. Es importante, chicos, que trates de hacer un esfuerzo y memorizar la identidad de Gauss. Porque Agraria no ha tomado en dos oportunidades este producto notable. Es muy importante recordar eso. También, como esto, el trinomio al cuadrado. Estamos hablando de este examen de emisión, ¿ah? Donde es el cuadrado de primero, más el cuadrado de segundo, más dos veces A, B, más B, C, más A, C. ¿Qué quiere decir? Que esta pregunta que vino en el 2015, uno, y se volvió a repetir después de cuatro años, el postulante necesariamente tenía que saber estos dos productos notables. Pero este azul sí lo sé. El negro es el que todavía me falta memorizar. Hazlo, por favor, porque no vaya a ser que nos puedan sorprender por ahí. Entonces, nunca decíamos que tiene Gauss, pero justamente, mira, en el 2015, y lo volvieron a repetir después de cuatro años. Pero, profe, ¿y eso qué tiene que ver con el ejercicio? Puede ser, hijo, podría ser, ¿quién dice? Bastante, ¿por qué? Porque nosotros, mayormente, nunca trabajamos con el trinomio al cubo. Siempre se ha trabajado con el trinomio al cuadrado. Entonces, si hablamos del trinomio al cubo, a ver, es de esta forma, ¿sí o no? Vamos a recordar, era el cubo el primero, el cubo el segundo, el cubo el tercero, más tres veces, A más B, B más C, y A más C. Ahí está, mira, el trinomio al cubo. Pero también hay otro trinomio al cubo, mira. El A más B más C al cubo, que es así. El cubo el primero, más el cubo el segundo, más el cubo el tercero, más tres veces, A más B más C, por AB, más BC, más AC, menos tres veces, ABC. Ahí está. Repito nuevamente, Agraria ha tomado estos dos productos notables. En esta pregunta de la pre-agraria, para resolver el ejercicio, hay que utilizar justamente el trinomio al cubo, porque acá te lo están dando, mira. Si tú te das cuenta, para que lo puedas relacionar. Acá ves el producto suma de dos en dos. Eso lo estás viendo acá, mira. Es como tomando, pues, de que A es X, ¿no? B es Y y C es Z, ya no te olvides. Luego, ¿qué más ves? De dos en dos. Ese de dos en dos está acá, mira. ¿Qué más ves como dato? El producto de los tres. Ahí está, mira. El producto de los tres. Entonces, para este problema, muy posible que vamos a tener que usar estos dos productos notables. Mayormente, el tercero, este que acabo de escribir, también es factible, ¿no? Memorizarlo, mira. Q el primero, el Q el segundo, el Q el tercero, más tres veces, y agarra de dos en dos. A más B, B más C, A más C. Ten cuidado con la número cuatro, ¿no? Es un poquito fastidioso, ¿no? Pero hay que tenerlo presente, también por si acaso, chicos, ¿no? Porque no vaya a ser que pase lo mismo como en este examen de emisión, que quizás en un momento, si yo, si hacía la pregunta, profe, ¿es necesario que memorice la identidad de Gauss? Quizás por ahí en ese momento, no, hijo, ¿qué va a venir? Digo, ¿qué va a venir? Y mira, 2015 vino justamente. Y en el 2019, repitieron la misma pregunta, donde nuevamente había que usar. Bien, entonces, esto era para recordar lo que habíamos hablado, y ahora sí, vamos a empezar con el problema, ¿correcto? Bien, nos están pidiendo que hallemos esto. Acá veo cuadrados. Si veo cuadrados, pero lo que no veo es la suma de X más Y más Z. Ah, entonces aquí, posiblemente, vamos a tener que recordar el trinomio al cuadrado. A ver, ¿cómo es el trinomio al cuadrado? El cuadrado de primero, más el cuadrado de segundo, más el cuadrado de tercero, más dos veces, XY más YZXZ. Si te das cuenta, si lo tenemos como dato, vale 11. Ah, esto vale 11. Entonces, colocaríamos así. No sé si me ayudas. Y esta parte de acá, podríamos colocarlo así. Mira, hijo, mi hijita. O es igual, no sé si le llamamos A sobre 2. Y B sobre 3. ¿A quién le he llamado A? A todo esto. Ya para no escribirlo, ¿te parece? Y a todo esto le voy a llamar B, ¿no? Entonces, en este caso, tendría lo siguiente. X más Y más Z, todo al cuadrado, es igual a la letra A más 22. Porque esto vale 11. Ya está. ¿Es cierto, no? Que para hallar A, ¿qué necesito encontrar? La suma. Necesitamos encontrar la suma. Ahí nomás lo dejamos. Vamos con el siguiente. A ver, por aquí. El siguiente. El trinomio al cubo. X cubo más Y más Z al cubo. A ver, ¿cómo sería esto? Sería el cubo del primero, más el cubo del segundo, más el cubo del tercero, más tres veces, X más Y, por Y más Z, y por X más Z. Listo. Y, nuevamente, no conozco la suma. Y esto vale B. Más, ¿cuánto vale esto? 60, ¿pro? 180. Entonces, prácticamente nos estamos dando cuenta que para hallar A y para hallar B, obligado, necesitamos encontrar la suma. Si encontramos el valor de la suma de las tres letras, ya salió A y ya salió B, ¿sí o no, chicos? Para eso, hemos usado esto, hemos usado esto, pero no hemos usado esto de acá. Entonces, vamos a recordar la otra identidad de productos notables. Entonces, trinomio al cubo, a ver, vamos a ver cómo nos va aquí. Esto sería así. X cubo, más Y cubo, más Z cubo, ahí está, más tres veces, X más Y más Z, ahí está, por XG, YZ y XZ, ¿correcto? Y a esto le voy a restar menos tres veces. Estamos copiando, chicos, el producto notable, ¿ya? Por si acaso, lo que está de rojo es el producto notable. Bien. Nuevamente, ¿qué podemos, a ver? Podemos observar. X más Y más Z al cubo, es igual, esto ya sabes que vale B, más, no conozco esto, tres veces, ahí está. Esto, si lo conocemos, vale 11. Y esto también lo conocemos, vale 6, sería 18. Ahí está. Entonces, mira, hijo, mira hijita, quiero que me ayudes acá. Observa estos dos, que voy a marcar de verde. Observa estos dos, que lo estoy marcando con puntos verdes, tipo asterisco. Ahí está. ¿Qué puedes observar, mira? Esto es igual a esto. Y esto es igual a esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas dos cantidades, ¿cómo van a ser? Iguales, repito. Este trinomio al cubo, me da este resultado. Este trinomio al cubo, me da este resultado. Entonces, yo puedo igualar estos dos. Voy a igualarlo así, mira. De esta manera, sería B más 180 es igual, voy a igualar a esto, B más 33 X más Y más Z menos 18 que podemos observar que esto se simplifica. ¿Me puedes ayudar, hijito? Hija, este menos 18 pásalo a sumar. Ya está. Y el 33 pásalo a dividir. ¿Cuánto sale ese resultado? Ayúdame, por favor. ¿66? A ver, de nuevo. Este 18 vas a pasarlo a sumar. 198 y este 33 pasa a dividir a 198. ¿Cuánto sale? Ah, ahora sí. 6. Entonces, gracias, ¿ah? Me acabas de decir que la suma vale 6. Mira, hijo. La suma vale 6. Ya salió, pues, chicos. Justamente, mira. Para Yara necesito conocer esto. ¿Sí o no? De acá ya salen. Esto vale 6. 6 al cuadrado es 36. ¿O no es así? Esto pasa, entonces, A vale 14. A vale 14. Repito. Esto vale 6. 6 al cuadrado 36. El 22 pasa a restar al 36. Entonces, A vale 14. De aquí. De aquí. Esto vale 6. 6 al cubo. ¿Cuánto es 6 al cubo? ¿Me ayudas? 6 al cubo. 116. Pasa a restar el 180. Díctame, ¿cuánto vale 10? ¿Cuánto? 36. Listo. B vale 36. Ya está, pues, hijo. ¿Me sigues ayudando? 14 entre 2, 7, profe. Ah, ya. Repito. 14. Esto vale 14. A vale 14. Entre 2, 7. B vale 36 entre 3, 12. La respuesta sería 8, 4. Ahí está, ¿eh? Entonces, por si acaso, chicos, por si acaso, trata de memorizar también esta de acá. Ya, no nos vayan a por ahí sorprender. Es mejor tenerlo asegurado, digamos así. Bien. Quedó clara esta parte. Para pasar al siguiente, por favor, escribe. Sí. Dime, dime. Sí, entendí el procedimiento, pero como que me causó confusión con el color negro y el color rojo, si es el mismo producto, ¿por qué cambia el producto notable si es el mismo trinomio al cubo? No, no cambia, mira, si te das cuenta, a ver, en estos dos, aquí, mira, este trinomio al cubo es así, el cubo del primero más el cubo del segundo más el cubo del tercero y tres veces el producto suma de dos en dos, mira. En cambio, aquí, el otro trinomio al cubo empieza igualito, mira, empieza igual, empieza igual, sigue siendo igual, sigue siendo tres veces, pero acá ya cambia, cambia, mira, primero la suma de las tres, luego la multiplicación suma de dos en dos, ¿verdad? Y al final, un menos tres producto, ¿no? Ahí está la diferencia. Al inicio, sí, se podría decir que son, mira, igualito, hasta acá, pero luego esta parte y esa parte cambia, ¿no? Entonces ahí es lo que hemos hecho. Un poquito que marea, hijo, porque son tantas fórmulas, ¿no? Pero en este caso habría que usar las dos fórmulas para poder encontrar la suma, porque el problema era la suma, si tú te das cuenta, mira, mira el azulito, para hallar A necesito encontrar la suma, igual acá, mira ahora acá, para hallar B necesito colocar la suma, y la única manera para poder encontrar la suma fue utilizando justamente las dos formulitas, ¿no? Esta que estoy marcando, ¿no? Estas dos, como es lo mismo, entonces esto es igual a E, y ahí está, se elimina la letra B y felizmente se pudo hallar justo lo que queríamos, ¿no? La suma de las tres letras. Ahora sí quedó clarijito, ¿sí? ¿Se entendió? Ya, profe, sí, sí, mejoría este, más que todo para que se acomode con el dato. Así es, tú lo has dicho, tú lo has dicho, por eso que a la hora que envío este material, practícalo nuevamente, dos, tres veces si es posible, porque no vaya a ser, por ahí, ¿no? Haga sorpresas. Bien, entonces borramos esto, ahí está, borramos esto, aquí también, a ver, a ver aquí, ahí está, bien, listo, ahora sí, vamos con el siguiente, a ver, en el siguiente, la 25, vamos a ver grados, ahora sí, también, si hablamos de examen de admisión, te has dado cuenta que grados es mínimo, muy pobre la posibilidad que pueda, de esta manera, es bueno tenerlo presente. En la número 25, me dice que el polinomio P de X, es de segundo grado, dice que es de segundo grado, y ordenado, y está ordenado, ascendentemente, ascendente, me, y nos piden, que hayamos P de 1, ya sabes que P de 1 es suma de coeficientes, bueno, nos piden que hayamos P de 1, y nos dan el polinomio, mira, P de X, acá dice, 3A, a la quinta, más C, por X, a la quinta, menos B a la cuarta, menos tres veces, y acá, hagan una pequeña corrección, creo que fue a la hora que ha digitado, acá no es 3C, solamente C, a que sea, no es 3C, posiblemente a la hora que tú has estado queriendo resolver, por ahí que no te ha salido justamente por eso, y ahora sí, ya te vas a dar cuenta que sí sale, y luego viene más 2C, más 5A cuadrado, perdón, a la quinta, y B a la cuarta, por X, a la quinta, por B a la cuarta, ya, repito, en nuestro libro le habían puesto así, 3, y habían puesto así, 3C, hay que borrar ese 3, y dejarlo así, ya, por si acaso, por eso es que quizás, tampoco nos salió, bien, observen chicos, en forma ascendente, vamos a recordar rápidamente, un polinomio, de segundo grado, se representa así, 3X cuadrado, más 6X, más 5, también lo puedo representar así, mira hijo, 5, más 6X, más 3X cuadrado, acá en el problema te dice que ya está ordenado, pero en forma ascendente, esto es, en forma ascendente, y este sería, en forma descendente, descendente es, de mayor a menor, y ascendente es, de mayor a menor, cuando es ascendente, siempre inicia con quién, con el término, independiente, entonces, quiere decir, que el polinomio, realmente debería ser así, 5, X a la 0, más 6, X a la 1, más 3X cuadrado, tú ya sabes, que el 1, no se escribe, porque se sobretiende, el X a la 0, tampoco no se escribe, porque se sobretiende, que ese es el término que, independiente, entonces hay que tener cuidado con eso, como te están diciendo, que es en forma ascendente, entonces, quiere decir, que, A a la quinta, B a la quinta, B a la cuarta, debe ser, 0, X a la 0, X a la 0, y luego, 13 cubos, más B cuadrado, debe ser la unidad, o sea, que eso vale 1, y luego, A a la quinta, por B a la cuarta, cuadrado, debe ser 2, ahí está, ahora sí, porque te dice, que este P de X, es un polinomio, de segundo grado, en forma ascendente, si es ascendente, entonces, aquí está, el 2, aquí estaría, disculpa, la unidad, y esto sería, pues, el 0, lo que hemos hablado acá, hasta acá, queda clara la idea, chicos, por favor, escribe, ¿se ha entendido? para continuar, sí, perfecto, entonces, borro esto, que era un recordatorio, ahí está, y ahora sí, ¿qué te están pidiendo? P de 1, ah, ya pues, entonces, vamos a reemplazar, donde B a X, coloca la unidad, coloca la unidad, P de 1, esto vale 1, te quedaría entonces, 3 a la quinta, más C, acá pone la unidad, entonces, te quedaría, menos 3 C, menos 3 B a la cuarta, acá la unidad, te quedaría, 2 C, más 5, a la quinta, y B a la cuarta, ¿correcto? y ahora sí, a la quinta, y B a la cuarta, vale 2, o sea, que esto vale 2, y quito, si eso vale 2, entonces, esto vale 10, porque 5 por 2 es 10, mira, se simplifica, y de acá, tú puedes, factorizar, el 3, y que te va a quedar, a la quinta, menos B a la cuarta, o no es así, pero esto, ¿cuánto vale? 0, profe, esto vale 0, 3 por 0, 0, más 10, entonces, la respuesta sería, que P de 1, vale 10, ah, hasta acá, quedó claro la idea, chicos, por favor, para continuar, ¿sí? ¿se entendió? perfecto, muy bien, borramos la 25, era justamente para, recordar un poquito, la parte de graduación, de graduación, bien, vamos con el siguiente, el siguiente, es, la 23, la 23, ¿qué nos dicen de la 23? dice que, es, un, polinomio, idénticamente, nulo, pin, significa, polinomio, idénticamente, nulo, y nos piden, que hallemos, el valor de n, ¿ya? y vamos a escribirlo por acá, p de x, es igual, a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado, a cuadrado, más 7n, aquí también, un pequeño error de digitación, por si acaso, es, x, elevado a, sí, x elevado a la n más 1, ¿ya? por si acaso, pero nada, tiene que ver en el problema, al final, porque, b cuadrado, c cuadrado, menos a cuadrado, b cuadrado, menos 6n, también acá, era, x elevado a la n, no es x por n, era como potencia, ¿ya chicos? y luego, más, otra vez, a cuadrado, c cuadrado, c cuadrado, b cuadrado, menos 8, listo, vamos a recordar entonces, la teoría, que es un polinomio, idénticamente nulo, mira, si yo tengo un polinomio, por ejemplo, de esta forma, se me ocurre, y es así, a, menos 3, por x a la octava, más b, menos 5, por x a la quinta, más c, menos 8, listo, acá tienes un polinomio, pero te están diciendo, que este polinomio, es un pin, o sea, es un, polinomio, polinomio, idénticamente, nulo, ¿qué significa, que un polinomio, sea idénticamente nulo? que los coeficientes, los coeficientes, de los independientes, siempre va a ser cero, siempre chicos, no te olvides, cada vez que te digan, en un ejercicio, que es un pin, o sea, polinomio, idénticamente nulo, ¿qué vas a hacer? Los coeficientes, lo vas a igualar a cero, siempre, eso va a suceder, ¿ya recordaste la teoría? ¿sí? ¿Para continuar? ¿Ya recordamos? ¿Sí? ¿Podemos continuar, ¿no chicos? ¿Sí? Por favor, escribe, perfecto. Entonces, gracias a esto, ya salió el problema, ¿por qué? Porque dirás, que a cuadrado, b cuadrado, menos c cuadrado, por a cuadrado, más 7m, debe ser igual a cero, por teoría, ¿no? Y luego, b cuadrado, con c cuadrado, menos a cuadrado, por b cuadrado, menos 6m, también debe ser, ¿qué? Igual a cero. Y luego, a cuadrado, c cuadrado, menos c cuadrado, y b cuadrado, menos 8, también debe ser igual a cero. Listo. ¿Y ahora qué hacer? A ver, vamos a observar, mira. Si te das cuenta, el a cuadrado, b cuadrado, acá es positivo, y acá está negativo, muy bien. ¿Qué más podemos observar? El c cuadrado, con a cuadrado, acá está negativo, y acá está positivo. ¿Qué más podemos observar? A ver, b cuadrado, c cuadrado, positivo, y acá está negativo. Entonces, vamos a sumar. Si sumamos, ¿se va o no? Todo eso. ¿Y qué te va a quedar? m menos 8, igual a cero. Finalmente, m va a 8. Ahí está. Solamente el aplicativo, a la teoría. ¿Se entendía esta parte, chicos? Por favor, escriban. ¿Sí? ¿Quedó claro? Por favor. ¿Sí? ¿Quedó? Perfecto. Muy bien. Borramos esto. Borremos, borremos. Ahí está. Borramos aquí. Y veamos el siguiente. A ver, mira, mira. Veamos el siguiente. Aquí. En la número 21, en la número 21, nos dice, haye, el coeficiente, del monomio. Del monomio. Y nos dan de esta manera. Es así. Acá está 2m. A elevado a la nb. Hay un corchete. X elevado a n a la cuarta. Y. 3n cubo. Y zeta. M a la, m por n. Y elevado a la raíz cuadrada de a a la b. Ahí está. Este es el monomio. Y para eso, nos dan como dato, el grado relativo de X, que vale 8,1. Nos dan el grado relativo de Y, que vale 162. y nos dan el grado absoluto que vale 261. Bien. Mira, hijo. Mira, hijita. ¿Es cierto o no? ¿Es cierto o no que acá vemos variable X, variable Y y variable Z? Te dan el grado relativo de X. Te dan el grado relativo de Y. pero no nos dan el grado relativo de Z. Pero tú sabes que la suma de los tres grados relativos te tiene que dar 261. Repito. La suma de los tres grados relativos te tiene que dar el grado absoluto. ¿Me podrías ayudar? ¿Cuánto vale el grado relativo de Z? Si esto, más esto, y más esto, me tiene que dar 261. 18. Muy bien. Ya está. 18. Listo. Y gracias a eso, entonces vamos a hacer lo siguiente. Mira. Primero por acá. Diremos. N a la cuarta. Por. Porque esto va a multiplicar acá. No te olvides. La raíz cuadrada de A a la B. Debe ser igual a 81. O no es así. Luego por acá. Grado relativo. 3N al cubo. Por la raíz cuadrada de A a la B. Es igual a 162. Y por acá. Miremos. M por N. Por la raíz cuadrada de A a la B. Eso debe ser 18. Para eso era este dato total. Nada más para eso. Bien. Y ahora sí. Si podemos observar. Este 3 pasa a dividir. ¿Cuánto es 162 entre 3? ¿Me ayudas, por favor? Sí. A ver, escríbelo. ¿Cuánto es? Ayúdame. Este 3 pasa a dividir al 162. 54. Perfecto. Entonces me acabas de decir. N al cubo. Por la raíz cuadrada de A a la B. Vale 54. Ya está. Dime hijo. Aquí en el azul. No podríamos hacer así. N por N al cubo. Por la raíz cuadrada de A a la B. Igual a 8, 1. ¿Qué dices? ¿Qué quiere decir? Que esto de acá. Vale. ¿Cuánto? 54. Entonces tendrías. N es igual a 81 sobre 54. ¿Cuánto vale N, chicos? A ver, escribe. Sale en fracción. A ver, dígame. Pues, ¿cuál es la fracción que sale? A ver, simplificando. Me escribí 1,5. O sea, 3 medios. Gracias. Ya está. Ya tienes el valor de N. Ah, ya. Entonces, aquí. 3 medios. Lo elevo al cubo. Es igual. Perdón. Por la raíz cuadrada de A a la B. Igual a 54. ¿Estamos bien? Pero esto de acá es 27. Por la raíz cuadrada de A a la B. Sobre 8. Igual a 54. 27 A va 1. 27 A va 2. Entonces, finalmente, la raíz cuadrada de A a la B vale 16. Ya está, mira. Vale 16. ¿Listo? Si vale 16, entonces, aquí. Ya tienes el valor de N. Esto es M. N vale 3 medios. Colocamos acá 3 medios. Y esto vale 16. Acá está el 16. Igual a 18. Y ahí podemos hacer lo siguiente. Mira. Tercia. 6. O no es así. Acá sería 8. Finalmente, M vale 3, 4. Listo, hijo. Ya está, mira. Entonces, te están pidiendo el coeficiente. El coeficiente sería así, mira. No sé si esto lo podríamos escribir así. M. Y luego la raíz cuadrada. Mira lo que estoy haciendo. De A. Ahí está. Y esa M puede pasar aquí. ¿Qué dices? M por 2 sigue siendo 2M. ¿Pero para qué hacemos eso? Porque tú sabes que esto vale 16. Sería 16 elevado N entre M. Ya está, pues. N vale 3 medios. Y N vale 3, 4. Creo que ahí ya es parte operativa. Nada más. Hasta acá quedó claro la idea, chicos. Por favor, escribe. ¿Se entendió? Por favor. ¿Sí? Chicos. Uy, ya. Ahí está. Lo último. Ah, ya. Lo último era esto. 2M. Tú lo puedes poner así. Raíz de raíz. M por 2 sigue siendo 2M. ¿Y para qué desdoblamos, profe? Porque tenemos como dato que raíz cuadrada de A a la B vale 16. Le hemos dado la forma. Todo esto vale 16. Y luego el exponente fraccionario. Esto pasa a dividir. Como ya tienes el valor de N y ya tienes el valor de M, solamente es cuestión de reemplazar nada más. Ahora sí quedó claro, chicos. Por favor, escribe. ¿Sí? Bien. Discúlpame si me explayé un poquito. Nos quedamos. Ahora te mando el material, ya chicos. Y la próxima semana ya entramos con, creo que es división y factorización. ¿No es así? Nos vemos. Cuídense bastante. Gracias, chicos.